Hoy se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago en mano de Gendarmería Nacional. Comprenderán que para nosotros, más allá de toda consigna, Santiago es hijo, hermano, cuñado, amigo. Es el dolor constante de saber quiénes son los responsables de su desaparición forzada y de no saber dónde está. A todos los políticos que se llenan la boca hablando de democracia, transparencia, verdad y honestidad y después salen en los medios de comunicación, en el Senado y demás ámbitos de la vida pública y política diciendo a la familia Maldonado está politizando la desaparición de Santiago. El tema es político desde su inicio, desde el momento que Gendarmería se lleva a mi hermano ya que esa institución está supeditada al gobierno, a ustedes que son los políticos de turno y principales responsables de la desaparición. El Ministerio de Seguridad no hizo más que entorpecer el proceso para llegar a la verdad. Por todo esto y por su mala actuación durante estos dos meses, exigimos la renuncia de la señora ministra Patricia Bullrich. Nos solo divisamos con las comunidades de los pueblos originarios que se han visto avasallados en sus derechos y que han sido perseguidos por la defensa de su territorio. Santiago, donde estés quiero que sepas que te quiero. Cada día que paso te extraño más. Necesito que aparezcas pronto. No puedo dejar de pensar en vos. Las personas como vos nos enseñan, nos abren los ojos, nos muestran el camino pero también dejan en evidencia las miserias humanas. Desde la forma más voraz, los medios instalan imágenes en nuestras mentes como una película de terror que cada día supera al otro sin medir el daño que causan en nosotros. Nadie puede decir nada de Santiago. Laven sus bocas y muerdan jabón. No voy a perdonar jamás a los medios, al Estado, por el dolor que hicieron a nuestra familia. No es odio, es dolor. Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine. Quisiera preguntarle a la autoridad máxima de nuestro país, al señor presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros. Quisiera preguntarle dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias y que aparezca con vida urgente. Lo necesitamos por el bien de todos y por todos los santiagos que hay dando vueltas. Gracias a todos. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Aparición con vida ya! Por Santiago y los 30.000 presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Gracias.